¡Buen trabajo, equipo! ¿Shield? Moongirl y Dinosaurio Diabólico ¡Los de SHIELD saben quién es, Amor! ¡Hola, señorita de SHIELD! Agente María Gil Gracias por incluirnos El símbolo de la colmena, ¿eh? Y aparecen zumbando esas copias de Iron Man ¿Zumbando? Nena, esa ha sido muy buena Gracias No sé quiénes son Diabólico y yo estábamos por ahí tan tranquilos de patrulla Cuando de repente han aparecido esos bichos raros Pensaba que normalmente era la heroína la que iba por los villanos Y no al revés Ay, ella me entiende Voy a meter este símbolo en nuestra base de datos Y comprobaré qué sabemos de ellos Hasta entonces Llámame Si te vuelve a molestar algún abejorro ¡Esa soy yo! ¡Ya me tienes fichada! Y ahí tienes un gif bien chulo de Diabólico bailando No hagas que la mente haberte dado mi número ¿Me ayudas, Grandullón? Y la medalla de oro para el dúo que mejor se enfrenta a los villanos es para... Moon Girl y Dinosaurio Diabólico? ¡Uh! Gracias a los dos por cuidar de mí Moon Girl no sería nadie sin su maravilloso equipo Diabólico aporta fuerza bruta Yo aporto el estilo más cool y nada de esto existiría sin la mente misteriosa que hay tras este... Cacharrito La Moon Girl original, también conocida como OMG ¿Qué dirías si supiera que usaste su proyecto para atraer un dinosaurio y convertiros en superhéroes? ¡Espera! ¡Pero qué locura! Sí, yo también lo pienso Espera un segundo Sí, ya sabía yo que había visto ese símbolo de Colmena antes ¿Pero qué puede querer el antiguo equipo de OMG de la nueva MG? Siempre me he preguntado por qué razón no he encontrado nunca ni rastro de ella A ver, ¿y si? Desapareció por decisión propia ¿Y si resulta que salió zumbando? Con doble sentido, ¿eh? ¿Y si salió zumbando para ocultarse de ellos? ¡O peor! ¡Y si son abajas asesinas! Oye, ¿y si la nueva Moon Girl es la siguiente? Tenemos que contarle a la gente de sí lo que sabemos Sigue disfrutando de Marvel Moon Girl y el Dinosaurio Diabólico En Disney Channel